hola amigos que tal como están les saluda Max Manuel en este vídeo nos vamos a enfocar en un ejercicio que tiene que ver con ritmo y coordinación y en mi opinión es también para despertar un poco la mano izquierda ya que a veces estamos muy acostumbrados quizás sólo tocar acordes así nomás sin necesariamente tratar de formar un groove entonces en eso no vamos a avanzar y antes de seguir les invito a que se suscriban a mi canal para que así no se pierdan mis futuros vídeos y que también le den like y compartan este vídeo para que así pueda alcanzar a muchas más personas que quizás necesiten este vídeo así que empecemos vamos a estar en la tonalidad de la menor o quizás no mayor también pero bueno como los otros como bueno como todos los vídeos que tengo en mi canal esto va a ser a oído así que si se saben las extensiones de los acordes que les voy a estar mencionando ahí los pueden dejar en los comentarios para que si le pueda dar un pin y que si sea el primer comentario que aparezca debajo de este vídeo así que como como dije son cinco acordes que vamos a usar el primero es un la menor de esta forma después un re mayor de esta forma después un fa mayor de esta forma y si notan aquí estoy usando este dedo para presionar las dos teclas a la misma vez para un poquito más de color después de fa mayor lo que vamos a hacer es usar dos acordes de paso para caer otra vez a la menor el primer acorde de paso va así que viene siendo un re mayor como esta extensión es sobre un si mayor o bueno sobre un si luego el último acorde sería si si lo vemos bien es nada más un si perdón una do en esta inversión sobre si bemol o si para no complicarse mucho re so perdón do sobre si bemol con el segundo grado de la escala de do mayor y después caemos otra vez a la menor y sólo se repite así verdad ok entonces el groove que vamos a usar es más así como quizás funk obviamente los acordes son más como jazz entonces sólo es para hacerlo un poquito más divertido ya que en cuanto a ejercicios me gusta siempre tratar de hacerlo un poquito más musical para que se pueda obviamente disfrutar un poco más entonces a lo que sí es muy importante hacer es usar un metrónomo entonces si un caso no tienen un uno que pueden usar ya sean sus teclados no tienen acceso les voy a dejar un link de uno que estoy usando ahorita que es gratis y ahí les voy a dejar el link que es música a.com metronome dice aquí y van a ver de que creo que empieza a 100 bpm pero yo yo lo voy a usar ahorita para este video lo voy a usar a 90 ahora quiero sugerir ustedes sería bueno empezar más lento para que obviamente se vayan acostumbrando a los pulsos al ritmo y a las variaciones que les voy a estar mostrando simplemente para no extender mucho el video sólo lo voy me voy a quedar en 90 pero voy a voy a ir a través de los pasos en como ustedes pueden ir aumentando más las variaciones entonces para empezar obviamente lo que dicen en el en la intro ya estaba haciendo bastante movimientos la mano izquierda cosas así como entonces no vamos a saltar de un solo eso pueden empezar simplemente solo marcando el ritmo así y lo vamos al metrónomo entonces ahorita lo voy a usar a 90 bpm y vamos a empezar aquí lo deben de escuchar ahí va vamos a contar 1 2 3 4 y así pueden ir empezando ahora obviamente se le va agregando más pero así pueden empezar y lo que quiero mencionar es que estos acordes en vez de marcarlos así bien a tiempo los toco así como un contratiempo entonces en vez de tocarlo digamos después del fa mayor en vez de tocarlo de esta misma forma lo hago así entonces con el metrónomo sería así si saltamos un solo fa ahora si van escuchando ahí en la mano izquierda estoy agregando un pequeño rebote y como el groove es así como es como un swing algo así no puedo hacer las dos cosas a la misma vez perdón a la misma vez pero lo que estoy haciendo es cuando marco hago un pequeño rebote al cambiar el acorde entonces si hago esto hago esto aquí ok que es un la al re en octavas y el que sigue es un do fa ¿verdad? un do para caer a fa y después aquí es el si, si, fa si bemol entonces si lo toco más lento perdón ok nuevamente con el metrónomo yo lo tengo 90 sería así perdón que ahorita tengo el micrófono perdón aquí enfrente y como que no puedo ver nada así que vamos a empezar otra vez aquí vamos perdón ok vamos otra vez para justificar esta vez ok entonces pueden ir ya empezando a hacer ese rebote ok ahora luego lo que pueden hacer es quizás quizás pueden empezar a hacer eso lo que es pam, param, pam, pam que solo es este ok con el metrónomo sería así cuatro y pues entonces otra variación nuevamente esto es también parcialmente improvisado porque igual cada vez que toco esto no me sale igual siempre y digamos antes de hacer este video me aparecían otras ideas que no son las que les estoy mostrando pero sí obviamente es una forma de cómo ya crear diferentes variaciones el punto es tratar de ya acostumbrarse a estos movimientos en la mano izquierda para que si ya pueda salir algo nuevo no sé fresco que ustedes puedan sentir el groove después y la cosa es que requiere práctica porque digamos si solo me pongo a tocar y vamos a ver qué hago y si encuentro algo nuevo les voy a enseñar el patrón vamos a ver si como que me está saliendo más el que va así ya me está saliendo más eso ahorita entonces ¿cómo era? ya se me olvidó así creo que era es como y si notan también no es que estoy tocándolo muy fuerte es muy sutil muy suave y es es para y quizás cueste un poco al principio pero es para que ustedes también puedan desarrollar ese feeling ese sentimiento al tocar que simplemente se pueda disfrutar es un ejercicio pero obviamente lleva acordes hay muchas hay infinidades de variaciones como pueden ver ahí toca algo diferente cada vez que lo hago y no sé si es una desventaja de tocar oído no me acuerdo qué es lo que hice entonces vamos a usar este pam, 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 pam verdad pam, 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 pam ok ahora lo que hago en la mano derecha vamos a ver ok entonces como que toco a ver ya pam, 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 pam pam, 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 pam entonces como que los primeros los primeros toques son unísono verdad como que sigo siguiendo el metrónomos así que hagamos con metrónomo sería ahora sí otra cosa no hay una forma correcta o incorrecta de tocar cada pulso cada vez cada 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 variación sólo estoy mostrando de que muy fácilmente se puede meter una variación y va a dar la idea es tratar de salirse y experimentar simplemente ya saben cuáles son los acordes que estoy usando verdad y el punto es una vez que ya se sientan cómodos con estos acordes ya experimentar más y ver que podemos tocar ya con un ritmo ya fijo entonces ok entonces obviamente otra cosa es que ahorita solo empezamos a tocar los acordes así marcando cada tiempo verdad entonces lo pueden duplicar y eso obviamente va a dar va a traer más ideas para poder tratar de hacer un patrón nuevo entonces si hacemos algo así como digamos vamos a ver vamos a ver ya entonces igual como es algo a oído es difícil tratar de explicarles cada movimiento que hago porque es en el momento que sucede y lo que lo que sí les puedo explicar que trato de hacer es siempre rellenar un espacio digamos cuando esta mano no está haciendo algo llenando un tiempo esta mano entra y rellena entonces digamos si empiezo a hacer lo mismo aquí voy a ver si lo hago un poquito más lento sólo para ver qué sucede cuando porque también la velocidad tiene mucho que ver es lo que he notado cuando yo al menos trato de hacer esto voy a bajar a 70 bpm y si está lento que vamos a ver qué podemos hacer aquí porque cuando lo toco rápido cuesta tratar de ver qué es lo que hago pero vamos a hacer qué sucede vamos a ver qué sucede aquí a 70 sería uy perdón se me pegó aquí el tiempo 70 ok entonces sale diferente según yo ya por tratar de descifrar cada variación pero como pueden ver sale totalmente diferente entonces como les digo puede empezar así al menos irse acostumbrando a los acordes verdad y al tiempo verdad y después empezar a hacer rebotes para tratar de no sé lo que ustedes hagan aquí en la mano izquierda pidíamos para la y ambos ese movimiento copiarlo y hacerlo en re para para entonces para si tan 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 y quizás solo tocar eso y quedarse en la y y después digamos cosas así y después pasarse a re y después pasarse a re y ahí lo que hice es arpegie el acorde ok no sé si este vídeo va a ser de ayuda pero al menos es una idea de cómo tratar de formar un groove ya tienen los acordes ahora solo es cuestión de que ustedes vayan practicando igual como les digo empiecen lento traten de buscar un groove y una vez que se acostumbren traten de mantenerlo firme limpio cada vez que lo toquen para que si ustedes puedan obviamente ir mejorando en lo que es el ritmo la coordinación y mantener el tiempo usando el metrónomo y como había dicho ahí en la descripción les voy a dejar el link para usar ese metrónomo así que bueno era nada más lo que les quería enseñar para este vídeo espero que les haya servido al menos se hayan aprendido si les está costando mucho el ritmo al menos que se hayan aprendido un poquito de lo que son estos acordes acuerdos de paso diferentes voicings para acuerdos que quizás ya sabemos todos y bueno sin mucho más que decir nuevamente como había dicho antes suscribanse a mi canal para que así no se pierdan mis futuros videos denle like y compartan el vídeo también y gracias por ver este vídeo nos veremos en el próximo saludos bendiciones se cuidan y gracias por ver este vídeo te prometñas